Biciclo, biciclo, biciclo Varias personas de este grupo desde que perdieron la visión años atrás no han vuelto a ciclear. Aunque unos tienen la noción de cómo manejar una bicicleta, otros ni siquiera han tenido la oportunidad de subirse a una. Son muy emotivos porque en un caso conocen la bicicleta, en el otro caso se reencuentran con la bicicleta. Son por estas historias y porque Miguel Ramos, entrenador de ciclismo de personas no videntes, consideró que el deporte de ciclismo es un deporte solitario. Por eso creó una bicicleta para estar acompañado. Desde hace cinco años fueron adaptadas por Miguel estas siete bicicletas, que son utilizadas durante los fines de semana por personas no videntes. Y usted también puede ser voluntario y ser compañero en estos placenteros viajes que no tienen ningún costo. Cuando don Miguel me necesita, me llama por teléfono y yo le vengo para ayudarle a ti cuando necesite. En el caso de Luis, este retorno al deporte le ha ayudado como una terapia. Me siento bien, un poco mejor. Al principio me dio un poco de miedo, igual como ya no alcanzo a ver muy lejos ni nada. Se sintió un poco extraño, pero muy bien. Le encontré un día vendiendo caramelos en el bus y me acerqué y le dije que si quería ciclear. Él estaba un poco incrédulo hasta que ahora ya está muy contento y va a seguir asistiendo al ciclismo. Y nosotros también quisimos experimentar este viaje. Nos vamos a poner en los apartos de una persona no vidente. Para eso Alexandra me va a vendar los ojos. Bueno, en realidad se siente súper extraño porque no sé dónde estoy. Pero la confianza en los guías es realmente lo que a uno le ayuda a seguir pedaleando, a estar relajada, tranquila. Aunque todavía sigo como queriendo frenar de golpe. Llegamos, Alexandra. Llegamos aquí. Una experiencia de vida que a uno le da por agradecer, ¿no? El día a día, el agradecer que puede ver en este caso. Lo único que hacemos es divertirnos, verles a ellos sonreír, que es lo que más nos satisfecha. Sin duda una experiencia que nos ayuda a ser más gratos con nuestra vida y nos impulsa a ser voluntarios como guías, para así ayudar a aquellos que nos necesitan.